Iván Cortés, ¿qué me traes? Ya, estoy aquí, vamos para allá. Cuenta. Pues hoy te voy a contar la historia de unos caballos. Venga. Vamos allá. Una vez de niño, vi caballos salvajes en el parque de Doñana. Cosa que actualmente no podrás ver, porque los caballos salvajes en Andalucía prácticamente ya son inexistentes. Excepto por una decena de ellos que viven en el cerro de la Majada del Arce. Qué bonito el nombre, la Majada del Arce. Se hizo caca un arce allí y dijeron... Eso sería la mojana. Ya tiene nombre este monte. Un pedregal, es un pedregal salpicado de hierbas y pequeños arbustos acostumbrados al frío, porque están allí arriba en torpico. Allí fueron abandonados estos caballos hace cuatro años por algún garrulo desaprensivo que les arrancó el chip, que eran ocho caballos flacos. Uno de ellos con la pata rota que finalmente fue sacrificado tras recomendación veterinaria. El alcalde de Alhama de Granada piensa que sabe de quién son, pero le han preguntado al tipo y ha dicho que no. Y como no hay prueba, pues nada, se acabó. Varios montañeros denunciaron la existencia de estos equidos que parecían manso y se acercaban para que los alimentara. El seprona, en colaboración con el refugio del burrito, se desplazaron hasta la montaña para comprobar el estado de estos animales. Cuando dieron con ellos, vieron que estaban mejor que querían. Estaban bien adaptados al terreno, con agua, con pasto suficiente, como si fuera un bufe libre de hierbita y arbustos. También estaban, que los han dejado vivir allí libres, auspiciados por el refugio del burrito, por si les pasara algo. En esos cuatro años la manada ha crecido. Y ahora son diez caballos libres, autónomos, freelance, sin riendas ni monturas. Como diría Jeff Goldblum en Jurassic Park, la vida se abre camino. Qué bueno. No hace falta que uno los cuide. No, no, no. O sea, si con que los dejen en el monte y haya hierba y agua, ellos mismos hacen... Mira, cuanto más lejos estén de los animales racionales, más posibilidades tienen. Siempre y cuando tengan un entorno que les facilite todo. Antes de que nosotros los cogieramos y los domáramos, ya estaban ellos ahí comiendo hierba en los montes. Sin duda. Y las ratas de las calles. Oye, Iván, una duda lingüística. Cuando tú dices arce, ¿te refieres al animal, al alce? No, no estoy seguro. Por tu lingüística, creo que lo que es. Sí, el arce. El arce. ¡Arce! Era un alce, ¿no? Sí. Ah, vale. Majada de alce. No, no, es majada del arce. Ah, majada del arce. ¿Por qué los árboles no hacen caca y no me cabía panchistes? 6 0 8 3 5 4 3 8 3. Estamos en Como el perro y el gato, en Onda Cero. Gracias. 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 Gracias.